Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, parece que la mentira es la referencia dominante de este gobierno, ¿no? Sí, sí, desde luego la eficacia en la gestión no, el cuidado de la población tampoco, la transparencia tampoco, pero la mentira sí, la mentira es lo suyo, evidentemente. Parece que esta caída del PIB que Sánchez nos dijo que sería un 9,2, todos sabíamos y sospechábamos que sería superior, pero él también lo sabía y nos mintió a Bruselas, sí que le había reconocido este 14%. Bueno, de hecho, además, lo llamativo es cómo se lo reconoce, ¿no? Que es lo más triste porque ya es tomarlos por imbéciles pero multiplicado por 10. O sea, lo que hacen es introducir los datos que efectivamente le están enviando sus departamentos técnicos, en este caso la Dirección General de Análisis Macroeconómico que está dentro del Ministerio de Economía y que ha incluido toda la parte de gráficos donde viene cuánto caes, cómo caes, con qué volúmenes caes. Entonces se les ha olvidado, o mejor dicho, posiblemente los técnicos no han querido quitarlo, una referencia con la cual se puede calcular el dato real. Y es que marcan desde qué volumen de PIB se inicia toda la caída. Aquí sí que le podríamos llamar desescalada. Entonces marcan que la base a partir de la cual hay que calcular todos los porcentajes de caída es el PIB del año 2015. Bueno, pues es tan sencillo el tema como empezar a calcular lo que dicen ellos mismos que va a caer desde el PIB del año 2015. Resultado, vamos a perder 178.000 millones de euros en un año. Vamos a perder, no a dejar de ganar. No, 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 no. Si le sumamos lo que tendríamos que haber ganado, con un crecimiento del 1 o del 2%, la cifra es todavía mayor. No, no, directamente de donde estábamos lo que vamos a caer. Bueno, pues vamos a perder 178.000 millones de euros. ¿Eso qué significa? Que es falso el dato de que vamos a caer un menos 9,2, como dijo el presidente del gobierno. Vamos a caer un menos 14,36. Si el menos 9,2 ya era un dato histórico, nos teníamos que remontar hasta la caída de la guerra civil, la caída económica en época de la guerra civil, pues ya no sé muy bien hasta dónde nos tenemos que remontar. No lo sé, literalmente no lo sé. Es decir, va a ser el tortazo más potente económico vivido por España desde tiempos recientes y no recientes. Y eso significa que va a haber una imposibilidad o va a haber una dificultad tremenda para pagar prestaciones sociales, para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar el mantenimiento de las carreteras, para todo eso. Por eso no lo quieren reconocer, porque es evidente que vamos de rodillas a por un rescate. Y es evidente que vamos de rodillas a una situación en la cual su famoso escudo social se ha convertido en un felpudo. Ya sabemos, por tanto, y lo sabe también el presidente, cuánto nos vamos a hundir. ¿Pero se sabe cuándo y cómo nos vamos a recuperar? Bueno, ese es otro de los puntos que también se esconde y también se nos está mintiendo. Si miramos esa gráfica en el informe, la que se ha remitido, por cierto, a Bruselas, que hay que tener narices para ir engañando a la Organización Mundial de la Salud, a la cual le han engañado en las cifras de muertos, a la OCDE, a la cual le han engañado en las estadísticas de los test. Y ahora, literalmente yo creo que es lo que tú dices, Javier, nos han engañado a nosotros ocultándolo en Bruselas, pero en el fondo es un documento falso remitido a Bruselas. Bueno, pues ahí, si nos fijamos en el gráfico que ellos decían que era una V, es decir, bajada y subida, de V no tiene nada. Ahora dicen, es una V asimétrica. Bueno, lo que es un tortazo sin paliativos. Entonces, es una caída y luego nos cuesta mucho recuperarnos. Pero acaba el gráfico sin que se llegue a superar la posición de partida. Ergo, en el gráfico y en el informe no se dice en ningún momento cuándo vamos a salir. Bien, cogiendo sus propios datos se puede calcular. Vamos a tardar cuatro años. Lo digo porque Nadia Calviño y Pedro Sánchez dijeron que iba a ser una crisis de la que íbamos a salir rápido, una crisis de escasa profundidad, una crisis de pequeño impacto. Bueno, nos vamos a pegar cuatro años, por cierto, hasta recuperar el volumen de PIB previo. No hasta recuperar el nivel en el que tendríamos que haber estado si hubiésemos estado creciendo a niveles normales o incluso débiles. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos si no hubiésemos tenido esto? Bueno, los cuatro años es en recuperar el volumen de PIB en el que estábamos. Hasta recuperar lo que hubiésemos tenido que ganar, pues seis años, siete años, quién sabe. Es decir, de nuevo otra crisis como la que sufrimos o más como la que sufrimos entre el año 8 y el año 12. ¿Por qué nos miente tanto este gobierno? La mentira tiene patas muy cortas. Si nos maquillan el número de muertos, al final cada familia tendrá a alguien próximo que ha fallecido. Si nos engañan acerca de la crisis económica, al final todos acabaremos sufriendo esas consecuencias. Al final todo se sabrá. ¿Qué gana el gobierno mintiéndonos de esa manera? Bueno, yo creo que hay una razón estructural y es que el comunismo no puede revelar lo que hace. Esto ya ni siquiera es socialismo. Cuando un socialista se casa con un comunista, acaba comunista perdido. Esto es así. Y en estos momentos tenemos un maridaje entre socialistas que no saben qué es el socialismo y comunistas que saben muy bien qué es el comunismo. Por lo tanto, este gobierno es comunista y está funcionando como un gobierno comunista. El comunismo nunca jamás ha dicho las cosas, nunca jamás ha dicho una verdad y tiene dos motivos para ello. Uno, porque no respeta a la gente. Ellos consideran que el Estado, es decir, ellos están por encima de las personas. Los que defendemos a las personas sus libertades, sus derechos, somos liberales, somos conservadores, pero lo que no somos es comunistas. El comunismo no respeta a la persona y como no respeta a la persona ni sus libertades, no le dice la verdad. Porque la consideran auténtica porquería. La considera utilizable. Bueno, primera razón. Y luego por una cuestión. Si el comunismo dijera cuál es el resultado de esas medidas, no habría nadie que los votase. En las dictaduras se lo pueden permitir, pero en una dictadura ¿para qué vas a perder el tiempo diciéndole las cosas a esos pobres imbéciles que no tienen derecho ni a vivir ni a votar? Entonces, ni por la forma ni por el fondo, el comunismo nunca jamás ha dicho una verdad. Pero luego, tú apuntas muy bien. Es decir, ¿este gobierno por qué lo hace si sabe que le van a pillar? Este gobierno, y si miramos todos los cuadros que deberían ser técnicos, nos daremos cuenta de que hay muy poquito técnico en esos cuadros técnicos, desprecian la gestión política. Es un gobierno de imagen. Es un gobierno de táctica. Es un gobierno de corto plazo. Es un gobierno de regate. Solamente están pensando en qué va a ocurrir o qué va a salir en el informativo, en la tertulia del día siguiente. El resultado final de sus políticas no les importa. Si no, no tendríamos a Fernando Simón. Si no, no tendríamos a Carmen Calvo. Si no, no tendríamos a Iván Redondo. Si no, no tendríamos un comité de expertos que lo están ocultando, porque no quieren ni decirnos quiénes son. Si no, no habríamos dicho que a lo sumo íbamos a tener algún caso de contagio. No, no, hubiésemos tenido profesionales de verdad, de lo que hay en España. Pero ellos viven de esto, del mensaje. Ya he salido de esta. Mañana ya veré qué hago en la tertulia de Ferreras para poder decir otra cosa y engañar a la población. Viven así. ¿Y tú qué crees, Carlos? ¿Va a salir impune este gobierno después de tantas mentiras, errores, despilfarros y mala gestión? Yo creo que no y espero que no y deseo que no. Yo espero, tú lo comentabas en el editorial hace un momento, espero que no solamente paguen políticamente. Yo espero que este gobierno pague judicialmente. Es impresentable lo que han hecho, es indecente, es indeseable a ninguna persona, es inadmisible, es una tomadura de pelo y es una tomadura de pelo barra letal, que es lo más grave. El trato que le han dado a la población no tiene un pase. Yo lo he dicho 800 veces, yo espero que las plazas, las Cortes de Justicia, tramiten la acusación que ya está en marcha de un artículo 142, Código Penal de Homicidio Imprudente. Y no hablo al tuntún. No, no, no. O sea, yo tengo el convencimiento de que tienen que ser juzgados. Yo no voy a decir cuál es el designio, cuál tiene que ser el resultado, para eso están los tribunales. Yo no soy como estos comunistas que van escribiendo la palabra asesino en las casas o en las puertas de los domicilios, pero tienen que ser juzgados. El tipo de homicidio imprudente tiene tres características básicas. La primera es que tuvieras conocimiento y noción de cuál era el peligro. Fueron advertidos por la Organización Mundial de la Salud al menos en dos ocasiones. Por la Unión Europea al menos en diez ocasiones. Por parte de los miembros no sectarios, por parte de los miembros sí técnicos de su comité de expertos, al menos en dos ocasiones. Por lo tanto, el primer requisito se cumple. El segundo requisito es que tengas medios para haberlo evitado. Es obvio, pero si le dijeron a los sanitarios, les dijeron a los policías, a los guardias civiles que no utilizasen las mascarillas por no generar alarmismo. No iniciaron las compras cuando las podían haber iniciado. No decretaron el estado de alarma hasta después de la manifestación del 8M porque no les dio la gana. Por lo tanto, es obvio que podían haber hecho cosas. Tenían el presupuesto, tenían departamentos de compra, podían haber hecho un montón de cosas y no las hicieron. La tercera exigencia de este tipo, del 142 del Código Penal, es que lo hagas con desprecio por la vida. Bueno, antepusieron objetivos políticos. Este último requisito va a ser la gran discusión judicial. Desde mi punto de vista, claro que se cumple. Cuando tú antepones tu eficacia o tus banderas políticas o tus deseos de hacer propaganda y los antepones a la vida humana, a la defensa de la vida humana, que tienes la obligación constitucional de defenderla, tú evidentemente estás haciendo un desprecio. Estás teniendo un desprecio por esa vida humana. Si se cumplen esos tres requisitos y tú tenías una capacidad de actuar y has actuado negligentemente poniendo en peligro y ahí están 40.000, 40 y pico mil víctimas mortales, ya veremos en cuanto acaban, tú tienes que ser juzgado por homicidio imprudente. Yo no quiero exclusivamente que esta gente pague políticamente. Quiero verles pagar políticamente en las urnas, pero quiero verles pagar judicialmente en los tribunales. Pues veremos cuál es el recorrido. La querella está presentada. Muchísimas otras denuncias también. Veremos qué recorrido judicial pueda tener. Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Don Carlos Lacaz.